Este es un servicio que vamos a brindar a la empresa de La Peña, fabricante de bloques de cemento. En este momento nos dirigimos a proceder a quitar todos los pernos del manhole. Como podrán ver es un tanque de 5 mil galones aéreo. En este momento estamos procediendo a destapar la tubería que se tapó en De La Peña después de 12 minutos del segundo intento. Como pueden ver, ahí va. Dale, da la chance. Eso. Se siente una gran capa. Se siente una gran capa. ¿Puedes rotarlo un poquito para...? No, no. Pasémoslo para acá. Pasarlo para la otra, para poderlo... Pasémoslo a la otra. Eso. Despacio. Eso. Eso se llama sludge. Sludge es puro lodo causado por la contaminación del agua. En este momento tuvimos que desarmar la máquina porque eso era lo que tenía el tapón. No lo hubo fácil. El poquito me cae en la mano. Ganó. Ya no lo hubo fácil. El poquito me cae en la mano. No se puede Este es el tapón Le damos para arriba Muéstrale, muéstrale Y ahora ya Está el diámetro de la piedra ¿Qué es Vitori? Es piedras Eso era lo que estaba Tapando la máquina Las piedras ¡Wow! 1, 2, 3 Grabando 1, 3 2, 3 1, 2, 3 4, 2, 3 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 12, 12, 30, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 25,antil, 13, 21, 15, 26, 21, 18, 20, 12, 20, 21, 20, 21, 21. Mira eso, men, wow, pura placenta. Todo esto son los sólidos que se han retirado en el día viernes 20 de agosto de la empresa de La Peña.